¡Suscríbete al canal! Y de poder intentar difundir y compartir con vosotros un poco la experiencia y celebrar también el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quisiéramos hablar con usted de muchos temas. En primer lugar, para los nuestros espectadores, dir-los que la exposición que hay al baixell Open Arms, la mar a la frontera más ampla, es una exposición flotante dentro del baixell que ha anat recalando a diversos ports y que ahora, hasta el día 17, se puede ver el port de la Rápida. En primer lugar, concretamente, del 12, es decir, desde ahí y hasta el día 15, se puede visitar de las 4 a las 6 de la tarde. Y los días 16 y 17, desde el mes de diciembre, se puede visitar de las 10 del matí a las 2 del migdia y de las 4 también a las 6 de la tarde. Señor Sandoval, abans que res, y hablaremos una mica de la exposición, pero también de la feina, de la tasca que está aduyendo a terme Open Arms. Comenzaremos hablando de usted. ¿Cuántos años hace que usted está embarcado a Open Arms? Yo estoy aquí desde finales del 2017. Ingresé no como capitán, sino como oficial de puente, y al año siguiente ya me quedé de capitán allí. La verdad que es una de las mejores experiencias que he vivido. Del 17, desde el 18 como capitán, supongo que durante estos años ha tenido que vivir muchas situaciones difíciles y complicadas. Sí, efectivamente, vivimos situaciones difíciles ahí, tanto en cuanto a lo que es el rescate en sí, como también en cuanto a la parte de la gestión del desembarco, a las trabas administrativas que ya creo que todo el mundo conoce, y evidentemente a la parte también de la convivencia, en esas, a veces, dos, tres, cuatro, o incluso semanas y más de días que tienes que convivir con la gente, manteniéndolas en un estado seguro y sobre todo alimentándolas e intentando protegerlas en un medio como es el mar, que no es el suyo. Ustedes están en la rápida, el motivo de esta exposición que ahora estábamos hablando, el motivo de una exposición que quiere también conmemorar el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, es una exposición donde se muestran los motivos de las migraciones forzosas. En su criterio, ¿cuáles son los principales motivos por los que unas personas, en un momento dado, deciden dejar su pueblo, dejar su país, e iniciar un periplo peligroso, largo, y que, como vemos, muchas veces suele acabar encima de una patera? Justamente, por eso se trata de aprovechar este aniversario, porque justamente vamos a hablar de la vulneración de estos derechos que hace 75 años se firmaron, creímos que iban a funcionar en todos los estados y en todos los ámbitos, y considerando a toda la gente como iguales. Esto es lo que no está pasando, ¿por qué? Porque, como podemos ver, existe la expoliación de países, este es uno de los motivos, los recursos que todos tenemos, por ejemplo, en África, que hay incluso pesca, está en manos de licencias de otros países, incluso nosotros en España tenemos licencias para pescar, tanto en el Sáhara como en las costas de Senegal. Luego, como nos quedamos con el gas, la cantidad de recursos que van saliendo de países que al final no tienen nada con lo que sobrevivir. A eso sí le sumamos las guerras, incluso las guerras provocadas, que ya sabemos muchos que las guerras, la gran cantidad están financiadas y provocadas, obligan a esta gente a salir de su casa a migrar, que también, por cierto, es un derecho, que no se debería vulnerar, el hombre desde que es hombre ha migrado, y a causa de todas estas cosas también sumamos que, ¿por qué no tenemos unas vías seguras para esta gente? Si migrar es un derecho, se podrían comprar un billete de avión, tener un pasaporte, que les permita, parece algo idílico, evidentemente, pero que les permita viajar a cualquier lugar de Europa o a cualquier lugar del mundo, sin tener que ponerse en manos de unas mafias, que aparte de extorsionar, torturan, y quién sabe cuántas otras cosas pasan en ese ámbito, por no haber una vía segura, un pasaporte o una posibilidad de comprar un pasaje de avión o de barco, sin que sea en una patera, por ejemplo. Obviamente, usted está hablando de mafias, de torturas, porque desde que una persona... Nosotros vemos, por desgracia, vemos el final del proceso, ¿no? Cuando ustedes están en el mar rescatando a esas personas que en un barco, bueno, la mayoría de veces muy inseguro, intentan atravesar el Mediterráneo o el Atlántico. Pero eso es el final. ¿Cuánto tiempo dura desde que una persona puede salir de su país y entra en contacto con esas redes, puede atravesar varios países hasta llegar al Mediterráneo? ¿Cuánto tiempo dura esa aventura? Bueno, esto es muy variado, pero podemos hablar de entre uno y hasta cinco años. ¿Cinco años? Sí. Es muy normal que te hablen de dos años, tres años, pero también puede ser más. ¿Por qué? Porque si caes en manos de, por ejemplo, una mafia de secuestro extorsivo, te pueden reclamar que esta gente pida dinero a su familia para liberarlos. Luego también nosotros nos encontramos con gente que ya cuando los subimos al barco son jóvenes, puede que tengan 17 años o 18 o 16, y cuando te cuentan que hacen tres años que han salido o cuatro años, estás pensando que salió siendo un niño y probablemente solo o probablemente perdió a alguien en el camino. Entonces la mochila que arrastran es muy pesada. Y el periodo que estamos hablando puede oscilar entre eso, entre un año y cinco años, más luego la aventura del mar. La aventura del mar que, como dijimos, es la parte final, ¿no? Justamente en la exposición, al entrar, nos hallamos con una escultura simbólica construida a través de unas redes de pesca, con etiquetas de ropa, con mensajes sobre la relación entre los motivos que tienen para migrar y la responsabilidad del norte, del norte global. En todo este proceso, ¿cuál es la responsabilidad del norte global? Bueno, al final, el norte global lo que podría hacer sería como, en principio, para atacar de raíz, sería no dejar de espoliar, devolver los recursos o intentar que, de alguna manera legal, se pueda ganar la vida a la gente explotando sus propios recursos y no metiéndonos en medio de donde no... a causa de negocios hemos entrado. Y si no atacamos ese comienzo, pues lo que se puede hacer es, justamente, los acuerdos que antes existían, pero que hoy en día están como si fuese en un cuello de botella y el filtro es muy pequeño, si todos los países se comprometieran en tener un cupo de acogida, esta migración, si lo pensamos bien, no representa ni siquiera el 5% de la migración que existe, las que vienen en pateras y con las mafias, otros vienen en un avión y también son migrantes de todos modos, gente de América, gente de muchos sitios. Entonces, otra cosa que se atacaría en esta situación sería que tampoco llegamos a explotar unos países de recepción que luego crean unas políticas muy restrictivas, pero a causa también de esa afluencia. Si Italia se pone como se pone, o también nos puede pasar a nosotros aquí, que tenemos un foco importante en el Estrecho y otro foco en Canarias, si hubieran unas vías seguras, cada uno sería el país que quiere, no pasar por cada sitio. Las vías de entrada son estas dos, y antes estaba Grecia. Si la gente tuviera una vía segura, prácticamente la migración no se notaría. De hecho, haría bien, porque sabemos todos que hay países que están envejecidos, que faltan mano de obra, que faltan profesionales. La gente ya no tiene la cantidad de hijos que tenía antes, yo lo analizo de esa manera, al igual me voy un poco por las ramas, pero yo también de vez en cuando veo pueblos que dicen, si te vienes a vivir aquí, te damos una tierra y las herramientas para ir a una casa. ¿Por qué? Porque ahí no vive nadie. Entonces, claro, si lo metemos todos en Italia y todos en Canarias, no podemos. Pero si al final nos hiciéramos cargo de cumplir con los cupos, esta migración no se notaría. Lo que pasa es que usted sabe perfectamente, y lo sabe por experiencia, que cuando se habla de cupos, a todos nos molesta. Es decir, incluso los de Canarias, que este verano ha sido especialmente intenso en cuanto a llegadas, se tiene que repartir por toda la península y quien más y quien menos ha puesto el grito en el cielo. Claro, también es un tema de cupos por países, no por regiones. Claro, al final un país se puede saturar con esto. Europa entera no, pero un país evidentemente, cuando vivimos la política de Salvini, del cierre de puertos y de todo esto, fue porque Italia estaba cansada. Y realmente, si hay una parte que se puede entender, está mal los acuerdos que tienen con Libia, pero que no participa solo Italia, si no estamos todos creo que metidos ahí, porque al final el entrenamiento creo que han habido partes que se hacían entrenamientos para las guardacostas libios en España. Ha habido regalos de embarcaciones desde Italia a Libia. Todo esto se puede enfocar gastando lo mismo, solucionando el problema de raíz y no cortando la puerta. Tornant a l'exposició, dir-los que l'exposició que es pot visitar a l'Open Arms fins al dia 17, al moll de la Ràpita, al moll comercial de la Ràpita, l'exposició consta de tres parts, origen, trajecte i arribada. Per exemple, hi ha quatre walkie talkies amb veus que van explicant els seus testimonis. A vostè, què és el que més l'ha conmogut dels testimonis que vostè ha escoltat al llarg d'estos anys? Quines són les dinàmiques i els condicionants per als quals passen aquestes persones? Bueno, en general, conmove, conmove todo. Nosotros también en la organización, lo que tenemos claro, y sobre todo en la operativa del barco, yo convivo más en el puente por el cargo que me toca, pero se crean bastantes relaciones con, por ejemplo, en la parte de los voluntarios y los marineros y la gente que está más tiempo encubierta, y a veces nos llevamos alguna historia de alguien que nos ha contado cómo le ha ido desde que ha salido de su casa hasta dar el salto, o gente que incluso ha dado no solamente un salto, sino que ha dado uno, este no pudo ser, los han interceptado, los han traído de nuevo, han estado incluso retenidos y luego han salido de nuevo. Como experiencia personal yo puedo hablar de alguna mía en particular, que, por ejemplo, una que a veces comento en las charlas, que me ha tocado vivir con una... Bueno, fue en realidad una noticia, ¿no? Hemos hecho un rescate el año anterior de unas personas que eran una familia, no era una embarcación típica, porque esta era una pequeña que tenía tres y eran todos familiares, de los cuales uno tenía una vía, porque tenía leucemia y era muy pequeño, tenía 14 años. No sé a causa de qué ley o de qué política, al año siguiente nos enteramos que esa familia fue de vuelta a Libia, y al final el chico de la neucemia había fallecido. Esto me tocó en otra misión, que casi me la hace hasta brillar emocionalmente, porque claro, habiendo sabido con lo difícil que era encontrar por la noche una embarcación como esa, que la vimos gracias a que nos alumbraron con una linterna, y luego enterarnos que después de todo eso, esta gente la habían vuelto con uno de estos hermanos enfermos, a mí me partió, casi me parte la misión esa del año siguiente. Justamente de eso quería hablarle, de las dificultades que pasan cuando llegan aquí. Open Arms, en Open Arms supongo que ha vivido toda clase de dificultades por parte de ustedes, antes citaba Italia, por parte de países, algunos países, que no les autorizaban a bajar a tierra a las personas que ustedes habían rescatado. ¿Qué se siente cuando ves que las trabas burocráticas están por encima de la vida de las personas? Bueno, esto es una vulneración en toda regla a los derechos humanos, esto lo que sentimos nosotros es más presencial, que es cuando dices, bueno, tenemos un barco pequeño, tenemos esta cantidad de personas, no entendemos, evidentemente no entendemos, quién está en este momento en un escritorio, jugando con la vida de todas esas personas, porque al final el que toma las decisiones, él no está, no ha vivido y no ha visto esas caras, no ha visto esa situación, nunca se ha encontrado ni siquiera en un escenario parecido, o igual algunos sí, pero creo que debería tener muy poco corazón para que actúe de esa manera. Por eso también cuando a mí me preguntan, me ha pasado alguna vez también para algún periódico, ¿qué les diría a una persona que dice que, por ejemplo, las ONGs son unas mafias y están, pues lo que diría en mi caso sería que me acompañe, que el barco mío está abierto a nuestro barco, está abierto a todos los voluntarios que quieran venir, siempre cuando cumplan algunos perfiles en cuanto al trabajo, pero cualquiera que piense estas cosas, yo lo invito a que venga aunque sea una vez, y vea de cara la situación que nos encontramos nosotros en cada misión, y se le cambiaría el pensamiento por completo. Y cuando usted está fondeado, atracado en un puerto, con decenas de personas que lo han pasado muy mal, en cubierta o alojadas en el barco, y no les puede bajar a tierra por esos impedimentos burocráticos, ¿qué les dice a esas personas? Bueno, en un principio... ¿Ellos lo entienden? Bueno, en un principio esto nosotros intentamos no decirlo así, sino le decimos, mira mañana ya estamos, ya nos mandó a un puerto. Claro, pero pasan los días. Cuando pasan los días nos hace complicar mucho la situación. Nosotros intentamos muchas veces, y es al principio, explicar, y nosotros sacamos unas cartas náuticas que son como mapas, las ponemos ahí, les decimos dónde han sido ellos rescatados, dónde probablemente nos den puerto, hasta en el momento en el que nos lo dan, ya le podemos hasta dibujar la ruta, y le decimos lo que vamos a tardar. Pero mientras no nos dan puerto, si es al principio le decimos que esto cuesta. Si ya va pasando bastante tiempo, y sabemos que ya se acerca, le decimos mañana nos dan. O sea, a veces hay que inventarse lo que se puede para intentar mantener el ánimo. Y luego, pues reforzar en cuanto a la convivencia a bordo, intentamos poner algún documental que tenga que ver con Europa, intentamos poner, damos unos libros, si hay niños que dibujen, incrementamos un poco la gracia de la comida. Digo la gracia porque imagínense que para nosotros cocinar para 300, no podemos hacer una comida elaborada para todos, sino que se comen prácticamente lo mismo, arroces, cuscús, pasta, con algo para que tenga un poco de fundamento. Pero si fuéramos un crucero gigante sería diferente. Esto también intentamos, a medida que pasan los días, darle algún incentivo e intentar acortar esa estancia al mínimo tiempo posible. ¿Cuánta gente puede albergar de los penales? Hasta 300 puede albergar legalmente, es un barco de salvamento que está ya homologado para 300 personas, con un medio de salvamento para 300 personas, pero se ha encontrado en situación alguna vez, incluso hasta de 500 y pico, que ya no significa gente en la cubierta de popa, que es la que está preparada para tal efecto, sino que si hablamos de esa suma, hay gente en los pasillos, en la cubierta de proa, en los pasillos del puente, todo eso no ofrece la misma seguridad y sobre todo si comienza a haber mal tiempo, hay que intentar que todo el mundo vaya a popa, con 500 es imposible. La vez que nos hemos encontrado así, afortunadamente vino un barco de otra ONG alemana, que estaba bastante cerca, al que le pedimos ayuda, y pudimos descargar 200 en su barco. ¿Y cuántas veces se han quedado a punto de y no ha podido ser? Bueno, como yo no he estado en todas y somos varios capitanes y al final la ONG ya tiene un rodaje, supongo que serán unas cuantas, o sea, estando cerca, podríamos decir que más de una decena. Luego también es muy triste cuando haces un rescate en el que también tienes que subir cadáveres. Esto pasa también a veces a menudo, pero evidentemente el Mediterráneo, si bien son muchas millas que cubrir donde vamos a los rescates, si los medios nos ayudan, intentamos también, hay ONGs que tienen aviones, si la velocidad de reacción es buena, son muchas las veces que no muere nadie, afortunadamente. Luego cuando no estamos, hay dos situaciones posibles, enterarnos que ha habido un naufragio o no enterarnos, ni nosotros ni nadie. Ahora los bloqueos que hay son por eso. Si de repente hay tres barcos bloqueados por el nuevo decreto, que si hace falta lo explicaré, tres barcos o cuatro barcos bloqueados, pueden haber momentos en los que se pueda pasar una semana o quince días sin que haya nadie ahí abajo. Y porque me habla de bloqueos, ¿por qué se bloquean barcos que solo van a rescatar vidas humanas? Bueno, es la política restrictiva inmigratoria europea que se está viviendo desde hace tranquilamente unos seis o siete años. Podríamos decir que más, pero no con esta acentuación y tanta alevosía, porque al final se están violando leyes marítimas internacionales que todo el mundo conoce, o al menos que todos los marinos conocen y los estados también. Entonces, esto ya empezó a hacerse descaradamente a partir de 2018. Ya descaradamente, o sea, por ejemplo, que no salga un aviso en el Inmarsat, que es un sistema obligatorio, que no digan un aviso de una embarcación a la deriva de migrantes por VHF, que también es obligatorio. Esto antes sí que no lo violaban y al final nuestra manera de rescatar era esa. Aparecía de repente en nuestro sistema Inmarsat unas coordenadas venían del centro coordinador de Roma o de Malta y nos poníamos a su servicio. Esa es la manera que ocurriría en todo el mundo si todo fuera legal. Los países tienen una zona azar que se llama, que es la zona de rescate, que no es lo mismo que aguas territoriales. Zona azar quiere decir que donde acaba la de un país empieza la de otro. O sea, que estés donde estés, alguien le va a tocar ir a buscarte. Y ese que te le toca ir a buscarte también se hace cargo de la coordinación y de la asignación de puerto. Esto pasaba no hace tanto tiempo, en 2017. ¿Y ahora? Ahora pues intentamos que nos avisen las avionetas de otras ONGs, intentamos buscar a ciegas, intentamos escuchar, a ver si podemos escuchar alguna conversación que no es para nosotros. Ya son medios mucho más difíciles de... Nadie quiere la responsabilidad. Claro. Ningún país quiere aceptar esa responsabilidad, coordinar, ¿no? Claro, incluso sabiendo que está dentro de tu zona, que es una obligación. Al final, cuando esto es muy evidente, haces reaccionar. Por eso también, tanto nuestra organización como el resto de ONGs que trabajan en esto, siempre llevan, por ejemplo, un periodista a bordo. Porque esa es la única visualización que va a haber de esas vidas. Si al final se logran rescatar, saben que alguien lo está viendo. Y si mueren y estás por ahí, también saben que alguien lo está viendo. Eso es lo que molesta, sobre todo. Si no hay nadie, lo podemos callar, al final la embarcación se hunde y si no aparece ningún cuerpo por ningún lado, eso nunca ocurrió. Ahora, en nuestro caso, si estamos y encima estamos con periodistas que están conectados directamente con tierra para sacar toda la información que haga falta, los países sí que reaccionan. Por lo que me está diciendo, va a ser imposible que me conteste la próxima pregunta que le tenía preparada. ¿Cuánta gente puede morir cada año en el Mediterráneo? Esta mar donde tomamos el baño en verano tranquilamente y totalmente ajenos a un drama que viven miles y miles de personas. Bueno, justamente como hablábamos recién, una cifra puedo tener que sería la que sí que está contada. Hace dos días, justamente coincidiendo con el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, Open Arts inundó la playa de la Barceloneta con ropa que representaba a las 2.600 personas de 2023. Estas son las personas contadas en 2023. Las que no se han visto no lo sabemos, pero ahora puedo dar esa cifra y como un ejemplo podría ser también hace poco vivimos todos y esto creo que sí que es una noticia que resonó bastante, el naufragio de una embarcación de madera con más de 700 personas frente a la costa de, bueno, de la costa no, en la zona Sar de Grecia. Aquello sucedió, podría yo decir que habían más o menos dos o tres días que ya se sabía que estaba ese barco ahí. Lo que pasa es que estaban esperando que cambiara de zona. Y a la última, señor Sandoval, ¿nuestra sociedad nos hemos vuelto insensibles al drama que se está viviendo en el Mediterráneo pero también en el Atlántico? No, yo creo que no. Al final, al final siempre, sí, a veces uno, más que insensible es que nos ocultan muchas cosas y por otro lado pienso que todo va por porcentajes. La gente, yo creo que todavía hay mucha más gente buena que gente mala, eso creo que pasa aquí y en todo el mundo, pero también está la parte del instinto de supervivencia, está la típica gente a la que le han contado que los que vienen de fuera vienen a robarles el pan y el trabajo. Esa gente no es insensible, esa gente al igual es sensible por su familia y tiene miedo que le quiten algo a sus hijos a sus nietos. Luego, la parte que vemos nosotros cuando, por ejemplo, ahora que hacemos puertas abiertas en el barco, vemos mucha gente apoyando, mucha gente que se emociona con lo que hablamos, mucha gente que intenta unirse y que pregunta todo lo posible que se pueda hacer para ayudar a esta gente. así que la insensibilidad se puede hablar más a nivel de altas esferas que a nivel del pueblo. Y luego, la concientización y la mala propaganda que también hace mucho daño sobre todo eso. que se puede hablar que se puede hablar y que se puede hablar de la muerte y que se puede hablar de la muerte Gracias por estar hoy en nuestros platos. Esperamos que se lleve un grato recuerdo de nuestras tierras, de la Rápida, y también le agradezco muchísimo, evidentemente, el trabajo que desde hace años están haciendo a bordo del Open Art. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos muy contentos, sobre todo hemos visto mucha repercusión, así que agradecidos y muy agradecidos de haber participado en vuestro programa. Y a todos ustedes, como cada día, solo nos resta agradecerles la atención que nos han dispensado. Recuerden que tornaremos demá, a la misma hora, con una nueva entrevista aquí, a Canal Terras de l'Ever. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!